Tiene a Estados Unidos a sus pies. La audaz demanda de México contra los fabricantes de armas estadounidenses ha logrado lo impensable. La Corte Suprema de Estados Unidos se ha visto obligada a revisar si esas poderosas industrias tienen responsabilidad en el tráfico de armas que nutre al crimen organizado en territorio mexicano. Sí, como escucharon, el gigante del norte que tantas veces ignoró los reclamos de su vecino ahora enfrenta un juicio que podría cambiar para siempre la dinámica del poder entre ambos países. Pues la influencia de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum parece no tener límites. Y así, lo que está en juego es el reconocimiento de que México está empezando a destronar a Washington. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Su influencia llegó a la Casa Blanca. México, la nación que tantas veces fue subestimada por su vecino del norte, hoy tiene a los tribunales estadounidenses a sus pies. Y no se trata de una pequeña victoria, sino de un golpe maestro. Una verdadera demostración del poderío que ha alcanzado la nación azteca en la región, capaz de poner a los poderosos fabricantes de armas en el banquillo de los acusados. De esta forma, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no pudo contener su entusiasmo. Y con razón. Triunfaremos, exclamó, anticipando un desenlace favorable para México en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, porque el caso no es cualquier cosa. La demanda que México interpuso contra los fabricantes de armas podría cambiar las reglas de juego, no solo en relación bilateral, sino en el comercio internacional de armamento. En los últimos días, mientras el secretario daba su comunicado, México se posicionaba como una nación que no teme desafiar a los gigantes. Ya lo había dicho Ebrard en el 2021, cuando bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México lanzó esa bomba diplomática en forma de denuncia. Entonces, el argumento era claro y contundente. Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de un flujo mortal de armas de estilo militar y otras armas particularmente letales que cruzan de Estados Unidos a través de la frontera. Dijeron, y vaya si es cierto. Según los propios datos del gobierno mexicano, entre el 70 y el 90% de las armas que aparecen en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos. Es como si Estados Unidos estuviera abasteciendo al crimen organizado en su patio trasero. No obstante, esta verdad tan obvia fue desestimada en un primer momento. Y es que el juez Dennis Saylor, en su momento consideró que la demanda de México no tenía suficiente sustento legal. Pero ahora, la Corte Suprema ha decidido que la historia debe ser revisada. No cabe duda de que este es un cambio significativo. Un reconocimiento implícito de que México podría tener razón en su exigencia. Porque no se trata solo de dinero. Es una cuestión de justicia. De responsabilizar a quienes, desde la comodidad de sus oficinas en la nación estadounidense, permiten que su armamento termine en manos de los cárteles mexicanos. 744-23210 Además, vale aclarar que el tráfico de armas es un problema que ha fortalecido a los cárteles mexicanos. Estos grupos, que hoy por hoy tienen un poder equiparable al de muchos ejércitos nacionales, no serían tan formidables sin el flujo constante de armas que cruzan la frontera. Y mientras tanto, la población mexicana vive en una situación de guerra no declarada, donde tiroteos, enfrentamientos y masacres son el pan de cada día en ciudades como Tamaulipas y Guerrero. ¿Acaso no es justo que los fabricantes de esas armas asuman parte de su responsabilidad? Por ello, la demanda presentada no solo busca indemnización económica, sino un precedente que podría cambiar la dinámica del comercio de armas a nivel global. Si la Corte Suprema falla a favor de México, podría abrirse una puerta para que otros países sigan su ejemplo, responsabilizando a los fabricantes por el uso indebido de sus productos en conflictos internacionales. Así, los efectos de un fallo de este tipo podrían reverberar en toda la industria armamentista y, por supuesto, en las relaciones entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Y mientras todo esto ocurre, en la cúpida de la diplomacia mexicana, la reciente elección de Claudia Sheinbaum como Presidenta Electra de México marca un nuevo comienzo. Ebrard Sheinbaum y el equipo de diplomáticos que los rodea están haciendo historia. Y es que este equipo no está dispuesto a inclinarse ante los intereses estadounidenses, pues Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la presidencia de México, ha demostrado ser una líder audaz y firme. Que no teme tomar decisiones que beneficien a su país, incluso si esto implica incomodar a sus vecinos. Recordemos también las palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no dudó en poner en su lugar al embajador estadounidense Kim Salazar. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, declaró AMLO en referencia a la relación bilateral con Estados Unidos, tras las imprudentes declaraciones del embajador sobre la reforma judicial mexicana. Esta reforma, que busca que los jueces sean elegidos por voto popular, ha generado tensiones con Estados Unidos y Canadá. Pero AMLO, en su momento, dejó claro que México ya no aceptará injerencias extranjeras en sus decisiones internas. Y en eso, Shane Baum le sigue los pasos, alzando su voz para respaldar esta propuesta de reforma judicial. Como si fuera poco, Canadá también expresó preocupación por esta iniciativa, temiendo que pueda afectar las inversiones extranjeras. Vaya preocupación. Parece que a los inversionistas canadienses no les gusta cuando los pueblos deciden por sí mismos. Pero, ¿a qué viene ello? Pues simple. Cada vez más casos que evidencian el dominio de México en la región, destronando de a pocos a su vecino del norte. Por ello, lo que más sorprende es que la superpotencia, que tantas veces ha intervenido en asuntos internos de América Latina, ahora se encuentra en la situación incómoda de tener que rendir cuentas ante México. ¡Qué ironía! Estados Unidos, que siempre ha sido el juez, ahora se encuentra en el banquillo de los acusados, obligado a responder por las armas que su industria produce y que acaban matando a ciudadanos mexicanos. Y si la Corte Suprema falla a favor de México, no será solo una victoria legal, será una derrota diplomática de proporciones épicas para el país del norte. Mientras tanto, la Casa Blanca observa todo esto con atención. Joe Biden, a pesar de que públicamente ha mantenido una relación cordial con México, sabe que este caso es una bomba de tiempo. Si los tribunales estadounidenses fallan a favor de México, las consecuencias para la industria de armas en Estados Unidos serán devastadoras. Y no solo eso, será un mensaje claro que los tiempos han cambiado, de que ya no es tan fácil ignorar las demandas de sus vecinos del sur. Se acabó la época en la que México se limitaba a acatar las decisiones de Washington. Además, hay que tener en cuenta el contexto histórico de las relaciones entre ambos países. Y es que no podemos olvidar cómo, durante décadas, Estados Unidos se ha beneficiado de la inestabilidad en México, utilizando al país como un colchón para frenar la migración, pero sin asumir ninguna responsabilidad por los problemas que contribuye a generar. Con esto, queda claro que el flujo de armas ilegales es solo una parte del problema. Pero es una parte que, si se aborda correctamente, podría tener un impacto profundo en la reducción de la violencia en México. Y ahora, con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, México tiene una oportunidad única de consolidar su influencia en la región. Bajo su liderazgo, México puede finalmente dejar de ser visto como el patio trasero de Estados Unidos y comenzar a ser un actor clave en la política internacional. Pues Sheinbaum ha dejado claro que su gobierno no se dejará intimidar por Washington. Y este caso en la Corte Suprema es una prueba de fuego de su capacidad para defender los intereses de México en el escenario global. Por ello, no es exagerado decir que si México triunfa en este caso, el impacto será global. Los fabricantes de armas en todo el mundo tendrán que repensar sus estrategias. Y Estados Unidos, que durante tanto tiempo ha sido el mayor exportador de armas, se verá obligado a tomar medidas para controlar el flujo de armas que cruzan sus fronteras. Y quién sabe, tal vez, esta sea sólo la primera de muchas victorias que México logrará en su camino hacia un futuro más justo y seguro. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y, de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar